Yo quiero que a Colombia le vaya bien, yo tengo 70 años, soy abuelo, padre de familia, veo a las nuevas generaciones de colombianos como mirando a mis nietos, quiero que a Colombia le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro. Bien, ¿cómo es la oposición? Tiene que ser constructiva, propositiva, argumental. Una oposición constructiva se tiene que oponer a muchos temas, con argumentos, con mucho respeto a las personas, pero en muchos temas tiene que bregar a construir acuerdos. Por supuesto, el presidente ganó las elecciones. Nosotros no podemos imponer nuestros puntos de vista, pero sí podemos constructivamente trabajar para lograr opciones que así no se ajusten plenamente a nuestro ideario, sean útiles para Colombia. Una oposición constructiva no puede negarse a explorar opciones que signifiquen acuerdos. Yo quiero que a Colombia le vaya bien, yo tengo 70 años, soy abuelo, padre de familia, veo a las nuevas generaciones de colombianos como mirando a mis nietos. Quiero que a Colombia le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo es la oposición? Tiene que ser constructiva, propositiva, argumental. Una oposición constructiva se tiene que oponer a muchos temas, con argumentos, con mucho respeto a las personas, pero en muchos temas tiene que bregar a construir acuerdos. Por supuesto, el presidente ganó las elecciones. Nosotros no podemos imponer nuestros puntos de vista, pero sí podemos constructivamente trabajar para lograr opciones que así no se ajusten plenamente a nuestro ideario, sean útiles para Colombia. Una oposición constructiva no puede negarse a explorar opciones que signifiquen acuerdos. Ahora, veamos algunos temas. El tema educativo, muy breve. Leamos a los jóvenes. Hoy, ¿qué quieren? Una educación de ciclos cortos, en frecuencia, uno tras el otro, que rápidamente los habilite para desempeñar oficios remunerativos. Además de lo que se dijo esta mañana aquí, de los vouchers, cupones, la libertad, etc., le llamo la atención sobre ese tema. Que muchos jóvenes a un curso dicen, yo no quiero una tecnología de tres años, yo quiero que me enseñen en seis meses algo que pueda aplicar. Hoy es posible, con toda esta revolución de la electrónica. Y si hay que pagar, y muchos dicen, lo que parece que no me puedo poner seis meses a estudiar. Mi familia es muy pobre. Si hay que pagarles por eso que les paguen. Bien. Que un programa de esos se extienda a todos que estuvieron armados y dejan las armas. Extiéndale ese programa. Pero no, nunca, para afectar a los que no han estado armados. A los que solamente han estado armados de ganas de estudiar y de aprender y de construir patria. Veamos otro tema. El tema del narcotráfico. Lo decíamos hace ocho días en Cali. Y lo menciono porque aquí apareció esta mañana. Cuando vimos esa cifra que Pereira sigue con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y que levemente se ha inclinado y no ha querido reducirse. Los investigadores nos dijeron que era un tema asociado al narcotráfico. Y ahí hay que mencionar el tema del microtráfico. Hace un año, en la recolección de la cosecha cafetera, en este gran departamento y en el mío. Muchos alcaldes denunciaron que un 14% del salario pagado a los recolectores de café se iba a microtráfico. El país tiene que combatir eso. El presidente Petro y el presidente Duque recibieron una herencia muy grave en materia de narcotráfico. Eso empezó a crecer desde La Habana en 2013. El presidente Duque recibió 220.000 hectáreas y el presidente Petro alrededor de 250.000. El problema no empezó con el presidente Petro. Nosotros no podemos, el país no nos va a creer si hoy decimos que todo estaba bien y que todo se dañó por la llegada del presidente Petro. Aquí lo que primero necesitamos es construir nuevamente credibilidad. Por eso, queridos amigos, tenemos que reconocer el problema, sus antecedentes. A partir de reconocer el problema y los antecedentes, tenemos el mérito de decir, presidente Petro, lo que usted recibió es muy grave, pero ponga cuidado porque lo que usted está proponiendo puede agravar el problema. A mí me da miedo que en lugar de mejorar la sociedad colombiana, su capital social, con el microtráfico y el consumo, se afecten más las familias, se afecten más los jóvenes, se mantenga la violencia. Si bien que hay unos cultivadores de droga que lo hacen porque no tienen alternativa y por eso nuestra exigencia en alternativas, que incluye lo de familias guardabosques, en ese negocio del narcotráfico hay también el sector codicioso de la delincuencia, frente al cual nunca opera el remedio social, sino el ejercicio de autoridad. Y voy a conectar ese tema, queridos amigos, con el tema de las Fuerzas Armadas. Creo que lo dicho esta mañana aquí por mis compañeros me releva de ampliar conceptos. Nosotros respetamos la competencia constitucional que se le asigna al presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y nos duele la salida masiva de una gran cantidad de militares y policías del más alto rango que le han servido bien a Colombia. Nosotros pensamos que algún requisito para la democracia colombiana es mantener el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. El principio que se habló esta mañana de que ellas le deben lealtad a la institución y a la Constitución, no a una persona o a otra, que fue el grave problema del chavismo en Venezuela. Y después las dividieron y ya no hubo un ejército ni una Guardia Nacional al servicio de la Constitución, sino al servicio de Chávez, como lo hubo en América Latina en todos los tiempos de dictadura. Mientras había unas Fuerzas Armadas en Argentina al servicio de Videla, o en Chile al servicio de Pinochet, o en Guatemala al servicio de quienes derrotaron al presidente Arbenz, en Colombia ha habido unas Fuerzas Armadas profesionales al servicio de la Constitución. Tenemos que poner mucho cuidado en ese tema, queridos amigos. Déjenme hablar de un tema sumamente difícil, la invasión de tierras. Y no puedo ocultar este tema porque Rizaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad estatal y de propiedad privada. Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, que tiene que adquirir unas tierras, que tiene que resolver unos problemas de vivienda y de posibilidades de producción agropecuaria. Que hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras. Entonces, ¿qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia, que es el camino de la invasión. Que hay que comprar 500, 600 mil, 700 mil hectáreas para el sector campesino, que las compren. Pero que pongan mucho cuidado porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden. No alcanzan a comprar todo lo que se les ofrezca y entonces dejan al país sin empresariado el campo. Este país ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, que guerrilla y paramilitares. Por eso nosotros creemos que la colaboración ciudadana, la fuerza pública se van a poner jóvenes. En eso tiene que ser desarmada. No puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Y para llegar a esa situación difícil hay dos caminos. El camino de tener una guardia campesina armada y el camino de no ejercer autoridad frente a las invasiones. No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis, nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro de resolver unos problemas de tierra, urbana y rural, pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada. Y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo. Y entonces hablemos de otro tema. Esta mañana se dijo aquí por parte de los intelectuales, que agradecemos mucho, que en Rizaralda hay un problema de pobreza, de informalidad del 78, 79, peor. Se señaló el tema educativo y se señaló la situación de los ancianos. ¿Cómo no vamos a comprender nosotros la propuesta del presidente Petro de darle una subvención a tres millones de ancianos pobres? Además, eso ha estado en nuestras banderas. Yo comprendo eso del presidente Petro. Y ojalá pudiéramos ayudar con el fin de esa subvención y llegarle a esos tres millones de ancianos pobres. Nosotros estamos de acuerdo. No en vano eso lo creamos en la ley 100 y ha ido más lento que rápido. Pero nuestra preocupación, y hay que hablarla con el presidente y con el gobierno, es que se deteriore a los fondos de pensiones. Tenemos que buscar un camino diferente al deterioro de los fondos de pensiones. Pongan cuidado en algunos números y perdonan cualquier inexactitud de mi cabeza, en la cual ya domina la nieve de la vida. Los más de 8 millones de cotizantes activos de los fondos de pensiones, y sumando otros 10 inactivos, suman 18 millones de colombianos que tienen dinero en los fondos de pensiones. ¿Cuánto tienen? 80 mil millones de dólares. ¿De quién es esa plata? De los trabajadores. ¿Esa plata quién la ha pagado? A diferencia de Chile, en Chile la paga todo el trabajador. En Colombia, la cotización mayoritaria es del empleador y la minoritaria del trabajador, para honra de nuestra intención de justicia social. ¿Esa plata consignada en los fondos cuánto ha ganado? Esto, óigase bien, en toda la vida los fondos han ganado alrededor de un 8% en interés real anual. Eso es bueno, sumamente bueno. ¿Para qué sirven los fondos? Un 33% del dinero de los fondos se lo han prestado a los diferentes gobiernos, pero está asegurado en títulos soberanos del Estado colombiano. 80 mil millones de dólares en poder de los fondos le da una gran seguridad a la economía colombiana. La protege de las crisis. ¿Para qué sirven los fondos? Para tener una reserva, para garantizar las pensiones de sus dueños, que son los trabajadores. Comparemos los fondos con colpensiones. Yo diría que colpensiones va bien. El gobierno que fue nuestro gobierno, eliminó la vieja cajanal y al viejo seguro social, y creó a colpensiones. Pero oigan esto, un trabajador de salario mínimo en colpensiones, para jubilarse, además de la edad, necesita 1.300 semanas. En los fondos necesita 1.150 semanas. Si cumple la edad, pero no tiene las semanas, el con pensiones le devuelven, por lo que se llama indemnización sustitutiva. Le dicen, usted aquí depositó 100 pesos en los años que estuvo, le reconocemos esos 100 pesos más inflación. El reconocimiento de los fondos es mucho más, porque los fondos le reconocen un interés real, que ha sido históricamente del 8%. O sea, para el trabajador que se retira y no sigue contribuyendo a la pensión, pero ya tiene la edad, y se devuelvanme mi dinero, es mucho más ventajoso el fondo que colpensiones. ¿Qué desventaja tienen los fondos? En mi concepto, hay que hacer un ajuste de cotización, porque si bien en la base está bien, con la garantía de pensión mínima, no hay una seguridad de que los colombianos de ingresos medios vayan a obtener una pensión equitativa. Hay que procurar aumentar la cotización en favor de los fondos. ¿Qué pasa si se llevan para colpensiones las cotizaciones de colombianos hasta cuatro salarios mínimos? Y las otras las dejan en los fondos. Se llevan el 80% para colpensiones. Acaban con los fondos. ¿Qué pasa si se llevan para colpensiones la cotización de salario mínimo? Se llevan el 40% y afectan a ese trabajador de salario mínimo, que tiene derecho a más dinero en los fondos y con menos semanas de cotización. Entonces, me dirá, bueno, señor Uribe, pero ustedes defienden los fondos y al mismo tiempo están de acuerdo con la propuesta del presidente Petro de atender esos tres millones de ancianos con una subvención equitativa. Ayudemos a construir. Lo nuestro no puede reducirse a decir no toquen los fondos, no toquen los fondos. Oposición constructiva. Ayudemos a construir, por ejemplo, ¿qué podría hacerse? ¿Podría subirse algo la colocación de los fondos en títulos del gobierno y que un porcentaje sea con una tasa de interés especial? Eso podría dar unos tres millones al año. ¿Qué podría hacerse? La propuesta del presidente Petro cuesta 18. ¿Qué podría hacerse? Yo creo que el gobierno mío intentó inútilmente grabar las altísimas pensiones. Eso también puede ayudar y buscar otras fuentes y llegar a esos 500 mil pesos gradualmente, no de una vez. Hay una ley que es nuestra que dice que el subsidio a los ancianos tiene que llegar rápidamente, gradualmente, no al salario mínimo. Esa ley dice que tiene que llegar rápidamente a un pago que los ponga por encima de la línea de pobreza, que está más o menos en 360 mil pesos. Yo creo que se puede ir gradualmente. Y si la economía sigue creciendo, es posible financiar esa meta del presidente Petro. No, son 360 mil pago individual a un anciano, que en promedio hoy ganan 80, 100 mil y que se llegue a los 500 mil gradualmente. ¿436 qué? Bueno, que no estén por debajo de la línea de pobreza monetaria. En eso se puede ayudar. Entonces, viene otra pregunta. ¿Cómo se puede financiar todo eso? Con una economía creciente, con un estado austero y sin robo. Una economía creciente, un estado austero y sin robo. Si el gobierno del presidente Petro logra mantener el crecimiento de la economía que hasta hoy es muy bueno, va a tener recursos para esos programas sociales. Es que miren, alguien decía esta mañana, tal vez Juan Espinal, por la contribución del sector minero energético. Este año el gobierno pensaba recaudar 183 billones. Va a recaudar largo, por encima de 200. Las políticas anti-inflación, anti-evasión que puso en marcha el gobierno anterior, hasta julio habían recaudado 18.7 billones. Se estima que a diciembre van a recaudar 24 más. Lo grave es que si se atemoriza a los colombianos con la reforma tributaria, la laboral, la energética, esas inversiones se paran. Y nosotros queremos que las inversiones no se paren, que la economía siga creciendo, porque eso ayuda a una propuesta del presidente Petro que compartimos y que la tenemos en nuestro corazón desde hace mucho tiempo, que es una razonable subvención a los ancianos pobres. Nosotros creemos que no necesita la reforma tributaria. Lo hemos dicho respetuosamente con cifras. Voy a decir alguna cosa desde Pereira. Si desde la oposición hubiera que contribuir a un acuerdo para que esa reforma tributaria se le haga una reorientación a fin de que no pare la inversión en Colombia, nosotros quisiéramos contribuir a eso. Quisiéramos contribuir a eso. Hablar de oposición constructiva tiene un costo y muchas veces hay que desprenderse de la convicción absoluta para ayudar a que haya acuerdos. Queridos amigos, si se lograra que las decisiones que se tomen en el Congreso mantengan el ritmo de inversión en el país y el crecimiento de la economía, nosotros así tuviéramos que renunciar a muchas aspiraciones estaríamos contentos porque eso le permitiría a Colombia hoy en el gobierno del presidente Petro hacer unas inversiones sociales de la mayor importancia. Alguien me decía no Uribe, el partido no puede ceder en nada. Les dije yo tengo otro problema, es que yo tengo 70 años y mi generación ya va de medianoche para el día pero yo pienso en los que vienen y los que vienen tienen derecho a que Colombia no pierda tiempo. Miren lo que pasó en Venezuela, arruinaron ese país, pasaron la pobreza del 40 al 80 y ahora se dieron cuenta de los errores y entonces están llamando al sector privado a que les invierte en Venezuela. ¿Cómo iría de bien Venezuela si Chávez hubiera hecho política social sin causarle ese pánico al sector privado? 24 años de errores y ahora quieren enmendar. Eso es más o menos los temas que vamos discutiendo pero estamos muy bien representados. A Ariel Jaime, Alejandro, a ustedes lo necesitamos, a los diputados, a los concejales, Alejandro fue mi compañero en el Senado, gran senador. A usted lo reclaman en la Cámara como uno de los mejores parlamentarios que tuvo el país. Y hoy aquí está Alirio de la base de la nación. Está la juventud de Miguel Uribe quien con Oscar Darío son nuestros representantes en la ponencia de la reforma tributaria. Está esa lealtad de las Fuerzas Armadas de la Patria que encarna Paola Holguín. Está nuestro vocero Juan Espinal. Está una de las voces sensatas, combativas, firmes, pero al mismo tiempo cariñosas con la nación que es la voz de Paloma que hoy nos acompaña. María Fernanda se excusó porque su esposo dirige el festival de la cuna de acordeón en la Guajira. Está casi que no lo veo. Casi que no lo veo no por el tamaño de él sino por el mío. Se alusió enormemente con lo que hizo en Cali hace una semana y la ciudadanía lo quiere y le reconoce su esfuerzo patriótico. Queridos comunicadores muchas gracias. Cristian Garcés que no lo reconoce. No necesita decir el nombre. Miren el más alto. No sé largo en este discurso qué les voy a contestar. Pregunte Mario nosotros tenemos una preocupación. Lo que se hizo con la FARC no le sirvió a la paz de Colombia. Hay que observar cómo va a evolucionar este tema del ELN sin poder negar nuestras preocupaciones pero observemos esta semana el partido propuso lo siguiente lo que propuso el partido esta semana es lo siguiente si definitivamente el gobierno del presidente Petro tiene que subir el valor del combustible tendencia mundial por situaciones conocidas lo que ha pedido el partido es una tarifa diferencial favorable al transporte público de pasajeros y de carga y a las motos. ¿Qué opino del presidente El Salvador? Yo he hablado por él por teléfono es un hombre definido Muchachos ¿Por qué te burlar de mí? No, no sé no sé no sé que no maltrate al transporte público no, no no me pongas a dar cifras Bueno ¿Qué le van a preguntar a Miguel Uribe? Para él para cada parlamentario lo que pedimos es Mario fui muy extenso en eso yo no puedo sacar de contexto una respuesta expliqué claramente la necesidad de adquirir unas tierras etcétera y el riesgo de afectar la clase empresarial del campo y de que por la vía de las invasiones si no hay autoridad se genere otra expresión de violencia muy grave en el país Miguel sobre ese tema ¿Qué opina? ¡Gracias!